Sabiendo que enferma estabas, para curarte he venido Pensando que no tendrías remedio, te lo he traído Pasa que la oda te vuelta, en que te duele mi vida Según esa mujer bruja, ya también te embrujearía Pasa que me toca tu cuerpo, mucha fiebre habías tenido Cuando te rozan mis manos, te viene de calo frío Cuando te rozan mis manos, te viene de calo frío Pasa que me toca tu cuerpo, mucha fiebre habías tenido Pasa que me toca tu cuerpo, mucha fiebre habías tenido Pasa que me toca tu cuerpo, mucha fiebre habías tenido Pasa que me toca tu cuerpo, mucha fiebre habías tenido Pasa que me toca tu cuerpo, mucha fiebre habías tenido